Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de vídeos en los que estamos haciendo un repaso por nuestra prehistoria. En el vídeo anterior hablamos cómo, durante el Paleolítico Superior, los humanos modernos empezamos a formar estas sociedades cazadoras y recolectoras, ya con muestras de claro pensamiento simbólico, ciertas creencias espirituales, arte e incluso cierto control o registro del paso del tiempo. Así es como abandonamos el Paleolítico y empezamos una etapa de transición, una etapa que recibe el nombre de Mesolítico. Mesolítico es el término que utilizamos para resumir el periodo de la prehistoria que sirve de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Significa edad media de la piedra en contraposición con el Paleolítico o edad antigua de la piedra y el Neolítico o edad nueva de la piedra. Y podríamos identificar a estas culturas del Mesolítico como las últimas culturas de cazadores y reconectores. Los hábitos y estilos de vida de las culturas del Mesolítico eran principalmente nómadas, posiblemente con asentamientos estacionales de invierno y de verano. Aunque es posible que en algunas regiones costeras europeas y del Oriente Próximo, en lugares apropiados y con un buen clima templado, empezasen a vivir en un mismo sitio durante todo el año. Una de las razones para este posible cambio de vida al sedentarismo podría deberse en parte a un cambio en la alimentación, que iría de la mano de los cambios climáticos y por lo tanto también de recursos tras la última glaciación y al haber entrado en este periodo interglacial. Pero es posible que nuestras propias creencias también fueran la causa. Y es que también datan de este periodo las ruinas del Templo Megalítico de Gobekli Tepe en Turquía. Yacimiento que ha sugerido que quizá fueron las creencias la razón por las que los grupos humanos empezaron a reunirse en grupos mayores. En esta colina de Turquía se ha hallado un templo megalítico formado por enormes pilares en forma de T, cuya superficie aparece tallada con bajorrelieves de animales. Animales de varios estilos, que demuestran que habría sido elaborado por diferentes manos, pero siempre animales asociados con la caza, animales salvajes. Estos pilares formaban círculos concéntricos y estaban unidos por muros bajos de piedras. Las dataciones de este espectacular yacimiento lo sitúan entre los años 9000 y 7500 antes de nuestra era, lo que lo situaría aproximadamente en el Mesolítico, en medio de esta transición entre el Paleolítico y el Neolítico, cuando la humanidad decidió asentarse y desarrollar la agricultura y la ganadería. De hecho, muchos investigadores hablan de las personas que levantaron Gobekli Tepe como cazadores recolectores, y que estas reuniones de carácter espiritual fueran una de las primeras manifestaciones de asentamientos mayores. En cualquier caso, también el cambio de alimentación y de materias primas de este nuevo periodo interglacial llevó todavía a una mayor diversificación, especialización y cantidad de utensilios líticos. Y también en este momento cambia el arte, apareciendo también representaciones un poquito más abstractas. Y las Venus Paleolíticas dan paso a nuevos ídolos esculpidos en huesos y astas. Existen muchas teorías para explicar el origen del sedentarismo, y con él el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que por supuesto debió de ser un proceso gradual que ocurrió a lo largo de este Mesolítico, y que terminaría con la propia Neolitización. Según el arqueólogo Gordon Childe, padre del difusionismo, este proceso lento de Neolitización habría ocurrido en Oriente Próximo y desde allí como foco se había transmitido al resto del mundo antiguo, gracias al contacto entre las poblaciones prehistóricas. Según su hipótesis que se llamaba del oasis, con el retroceso de los casquetes polares tras la última glaciación, y al empezar un periodo más árido de los que se habían vivido últimamente, en el próximo oriente las condiciones al volverse más áridas harían que tanto humanos como animales se refugiaran alrededor de los oasis, en los que empezaría cierta convivencia entre los humanos y esta fauna. Allí los humanos empezarían a practicar la agricultura, los animales se irían acostumbrando a la presencia humana, y nacerían los primeros asentamientos. Pero hay muchas más hipótesis. Por ejemplo, la de las áreas nucleares, que establece un escenario parecido, pero en lugares montañosos, no en oasis. A todas estas teorías habría que sumarles la que surge desde Gobekli Tepe, que promueve que la razón inicial para esta Neolitización serían reuniones de carácter ritual y espiritual. Al contrario de lo que Gordon Child decía en su difusionismo, hoy se considera que es posible que este proceso gradual ocurriera en muchos lugares al mismo tiempo. Hacia otros lugares se transmitiría por el contacto entre poblaciones. Lo que está claro es que la humanidad nunca volvió a ser la misma. Y en el próximo vídeo hablaremos de las sociedades neolíticas y sus características. Para no perderoslo, ya sabéis, suscribiros, darle al botón de la campanita para recibir todas las notificaciones de vídeos nuevos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc. Os animamos también a que os paséis por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias, tanto de arqueología como de paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestro pasado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.